... ¡Vale, te cuesta! ¡Vale, te cuesta! ¡Lú! 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 ¡Lo inocíste! ¡Lú! 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 EspírituAL ¡No! Ahí 5, luego la hace 3 Pasa que quede quede ¿También es acá? Luh. 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 Ha salvado el ch Bringing up ¡Luh! No lo traigo ¡Para cuello traigo! ¡Los bajes, igual! Te pedí para hoy ¿Dónde está a tomar chico? No, 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 no. No, 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 no.